Música Este mural que tenemos acá atrás es un mural que hicimos con Hernán para la Asociación Abuela de Plaza de Mayo fue hecho como parte de una campaña que se llama Murales con Historia son murales que tratan sobre la identidad, que tratan sobre la historia de abuelas y que son hechos en realidad para convocar a aquellos jóvenes que todavía dudan sobre su identidad para que se acerquen fue una experiencia alucinante hacer acá porque de por sí trabajé en el espacio público pasa en esto de que pasa la gente los vecinos, vecinos que nos ayudan como Rodrigo el peluquero que venían a cebarnos mate todo el tiempo o el pizzero de la vuelta que nos prestó la escalera sin la cual no podríamos haber hecho el mural los chicos que de pronto vienen y ven cómo cambió la cosa de un día para el otro pero un poco para sanar y para generar pilares sólidos sobre los que construir Hija del sol y de la luna y las estrellas Hija del río, las montañas y la sierra Cuando canto recuerdo quién soy hoy En ese día y en este tiempo Obras de artes hay muchas y maravillosas también pero esta tiene un contenido muy importante para nosotros está en un lugar muy importante y este mensaje de que los estamos buscando de que tienen que dudar de que la abuela se está ahí esperando es importante que esté en la calle 37 años como madre tengo y 36 como abuelas porque también antes de ser abuela he sido madre y sigo hasta el momento buscando a mi nieto Estos murales que son la última novedad que hemos recurrido las abuelas en la búsqueda de nuestros nietos están reflejando esa búsqueda en alguna medida en base al ingenio de los artistas que les han buscado el motivo para plasmar acá buscar nuevas formas de encontrar nietos y bueno, esperemos que esta también nos ayude mucho que la quiera y la reconozca y es que soy hija del solar de la luna y las estrellas hija del río, las montañas y la sierra cuando canto reconozco yo pienso en esta vida y en este cuerpo yo